En nuestro vídeo de hoy hablaremos de una de las semillas más importantes en nuestra religión y que en muchas casas se ha abandonado su uso, ya sea por desconocimiento de sus propiedades o porque es difícil de conseguirla. También como siempre para empezar un magnífico pataquí donde se pone de manifiesto su poder, incluso para desatar una guerra. No te pierdas ningún detalle que comenzamos a continuación. Soy Rafa Domínguez y esto es Nuestro Mundo Interesante. La peonía es una planta oriunda de Europa. Fue traída a América por los esclavos africanos que la cultivaron en secreto, pero por su alta adaptación a diferentes suelos prosperó abundantemente. Su nombre es en honor a Peón, el médico de los dioses de la Iliada de Homero. En África ha sido ampliamente utilizada en poderosos homieros por sus propiedades que aprenderemos a continuación del pataquí que te contaremos de inmediato. La peonía, semilla de los orichas. Cuenta esta historia que las semillas de la peonía se sentían muy orgullosas de ser utilizada por los orichas en la realización de sus rituales. Su poder era tal que mencionar su nombre era sinónimo de respeto. Una mañana, Chang'o se encontraba cerca de una planta de peonía cuando escuchó una voz que decía así. Mi color negro es el que hace ser la preferida de los orichas. Por lo tanto, yo sobresandré siempre respecto a ti. Con estas palabras, la parte negra de la peonía trataba de sacar ventaja sobre su hermano a la roja. Así se desató una gran disputa entre ambas. La semilla roja se defendía diciendo que su tono avivado y cálido la hacía sumamente efectiva para desentrañar los asuntos del corazón y los correspondientes a la guerra. En aquella querella estuvieron sumidas largo tiempo, hasta que la ira comenzó a desatarse y la disputa se tornó hacia otros rumbos más severos. Comenzaron a golpearse, volaban las ofensas y los reclamos. En eso, Chang'o que estaba cerca intervino oportunamente, puesto que entre ellas no hallaban un consenso sobre a quién adjudicar el objetivo de su buena suerte. El oricha, dueño de la guerra como castigo, las tomó y las introdujo en el interior de su wiru, para que siempre permanecieran juntas y tuviesen que a la larga aprender a valorarse y a respetarse. Pues el secreto que las hacía poderosas era precisamente la unión en una misma semilla de ambos colores. Desde ese día, el oricha dueño de los tambores batá la lleva consigo en el interior de su wiru, sobre la montura de su caballo, y cuando necesitaba el fervor de la guerra, las dejaba caer sobre el suelo de un determinado reino, donde acto seguido comenzaban a aflorar los conflictos. La peonía se desarrolla como un arbusto que crece salvaje, conocido también su fruto con el nombre de huairuro. Las hojas que abrigan a la peonía se subdividen en fruto. Es una vaina con semillas de color negro y rojo brillante, las cuales tienen un significado especialmente espiritual y han tenido incontables usos religiosos y espirituales a lo largo de la historia. Por ejemplo, atraen la buena fortuna y se representan como poderosos amuletos, semilla de la suerte que brinda protección y aleja el mal. Es ornamental y decorativa por su belleza y la carga de positividad que derrama en las estancias donde se coloque, siempre con el cuidado que no se nos caigan al suelo. Actúa contra el mal de ojo, la envidia y la hipocresía. Su fuerte color rojo en unión del negro le convierte en un azabache de gran poder, principalmente para proteger a los niños y recién nacidos, en los cuales se le colocan las manos dentro de bolsita como protección contra el mal de ojo. Las hojas de esta planta se utilizan en diversos rituales y ceremonias, porque también son mágicas y salvan de conflictos, discusiones y problemas, con la ayuda del maestro de la botánica Orisha Osain. Se crean collares de protección muy efectivos que salvan de enemigos y enfermedades, ya que los colores rojo y negro equilibran las energías de la vida y la muerte. Como observación, hay que tener mucho cuidado de ingerirlas, y muchos países han prohibido su uso, pues es un potente veneno. Mucho cuidado con los pequeños cuando encuentren esta atractiva semilla. Su color rojo y negro, representantes de la Orisha de los Caminos de Leguá, le hace un elemento más para realizar ofrendas y protecciones en su nombre. Originalmente se dedicaba a Chang'o al cual se le consagraba una maraca mágica con esta semilla, que solo se hace sonar cuando se está preparando o sufriendo un conflicto con algún enemigo. Pues según la dediquemos, ese sonido llegará a él en forma de problemas, que le será difícil de resolver. Esto es a modo de aprendizaje, ya que se requiere de muchos conocimientos para la creación de este objeto y su uso. Y hasta aquí nuestro material de hoy. Ya sabes, si manipulan alguna vez esta semilla, mucho cuidado familia, pues es cosa seria. Recuerda suscribirte y compartir nuestro material para seguir creando vídeos interesantes. Muchas bendiciones para todos y mucho ache.